Fue cerca del mediodía cuando esta madre de familia se dio cuenta a través de un mensaje de texto que algo no estaba bien en la escuela de uno de sus hijos. Claro que me asusté, tenía que venir a recoger a uno de mis hijos, expresó la mujer. A través de un comunicado, el distrito informó haber recibido una amenaza de bomba en la escuela primaria, la cual fue evacuada. Cada que pasa algo como esto, vengo de inmediato a recoger a mis hijos. Desafortunadamente es el mundo que estamos viviendo, señaló esta mujer. Sus hijos recibieron la misma información. Algunos estudiantes dicen estaban asustados. Una de mis compañeras se asustó y preguntaba que si era un tiroteo o si era una bomba, señaló el jovencito. De inmediato, padres de familia empezaron a presentarse a esta escuela, por ejemplo, a recoger a sus hijos. Algunos de los padres de familia consideraron que la respuesta de las autoridades fue muy efectiva. Creo que lo resolvieron muy bien. Todo lo manejaron bien y afortunadamente pusieron a salvo a todos los niños, dijo este hombre. Los Texas Rangers fueron llamados a la investigación. Se trajo también un equipo de perros olfateadores que no encontró nada fuera de lo normal en las instalaciones. Al final todo terminó en un justificado susto.